Y pasamos al siguiente programa. Aquí tenemos el parámetro CK. Esto es un parámetro que encontraréis también en varios... Es bastante común en muchos reguladores de factor de potencia. Y este es simplemente la relación entre la potencia... Perdón, la corriente del primer escalón, ¿vale? Que conforma la batería de condensadores, dividido entre la relación de transformación del transformador de corriente que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente... En el manual ya te indica una serie de tablas. O si no, lo puedes calcular, ¿vale? En este caso, imaginemos... Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un primer escalón de 20 KVRs en una red de 400 voltios. Por tanto, para calcular la corriente de dicho escalón, tenemos que hacer 20.000 dividido entre raíz de 3 y por 400, ¿de acuerdo? Y esto nos va a salir una corriente de 28,87 amperios, ¿vale? Y como hemos programado antes, estamos utilizando un transformador de 800 para 5. Por tanto, la relación en este caso es 800 dividido entre 5, sería 160, ¿vale? Entonces, cogemos estos dos valores, ¿vale? Los 28,87 amperios y lo dividimos entre 160. Y esto nos va a dar un CK que debemos de programar en esta batería de condensadores de 0,18, ¿vale? Entonces, aquí simplemente pulsamos y vamos a introducir este valor. 0, 1 y aquí un 8, ¿de acuerdo? Este es el valor de coseno y fi que hemos de programar. Es muy importante porque si lo ponéis o demasiado grande o demasiado pequeño, también estaréis confundiendo a la batería de condensadores. Este parámetro, podemos decir, es como una banda muerta en el cual es el que permite al regulador determinar cuándo ha de conectar y desconectar cada uno de los escalones. Por eso es muy importante que el ajuste sea el apropiado. Bien, aquí simplemente validamos y pasamos a la siguiente. Aquí simplemente debemos identificar el nivel de tensión del sistema. Aquí diferenciamos, este regulador diferencia entre si es de baja tensión o es de media tensión o alta tensión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en baja tensión sí que puedes hacer una función plug and play o forzar manualmente los escalones, pero en cambio en media tensión es una auténtica locura intentar hacer un plug and play porque es muy importante respetar los tiempos de reconexión que os he comentado antes. Entonces aquí, siempre, para que lo veáis, si accedemos a este menú, aquí podemos poner si es de baja tensión o es de alta tensión. El regulador es lo que está maniobrando, ¿vale? Y esto básicamente lo que inabilita internamente es la función esta de plug and play o algunos otros que se saltan en tiempo de reconexión. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo en el caso de que lo estéis utilizando para una batería de alta tensión. Bien, el siguiente punto es el que nos permite acceder o no a un menú avanzado, en el cual, pues, podemos hacer formación un poco más concreta, por ejemplo, en temas de alarmas, etc. Entonces, aquí vamos a acceder y le vamos a decir que sí. ¿De acuerdo? Entonces accedemos al menú avanzado y, a continuación, aquí ya nos permite, por ejemplo, programar la relación de transformación de tensión. ¿Vale? Entonces, si tenemos una relación que es en baja tensión, aquí puedes poner perfectamente relación B de primario 1 a 1, pero, por ejemplo, si lo vas a utilizar para una batería de alta tensión, aquí programarías la medida de tensión. Por ejemplo, si es 11 barra 110 voltios, ¿vale? Pues aquí programarías, pues, 11.000 barra 110. ¿De acuerdo? Entonces, esto te permite hacer un ajuste para aplicaciones donde vas a utilizar, sobre todo, medidas de tensión a través de un transformador de medida de forma indirecta. Entonces, aquí el estado de las alarmas, perdón, el estado de los escalones. Aquí es muy interesante porque podemos definir en cada uno de los escalones, o sea, escalón 1, escalón 2, escalón 3, si la maniobra se ejecuta de forma automática, o sea, que él ya determina cuándo conectarlo o desconectarlo, pero también podemos cambiar su estado. Entonces, aquí podemos cambiarlo como... Espera, lo pondré al revés. Entonces, on, ¿vale? O sea, esto significa que dejaríamos siempre conectado el primer escalón, el que es siempre habilitado. Off quedaría deshabilitado, o sea, que el regulador nunca le mandará una orden para conectar a dicho escalón. Y luego este último que pone on NC, ¿vale? NC de no contar. Esto es para cuando, sobre todo, se utilizan para hacer compensaciones fijas de transformadores, ¿vale? Que es una aplicación bastante típica de que necesitas hacer la compensación fija de un transformador para compensar la potencia reactiva del transformador, el cual os dejo también aquí arriba un vídeo donde lo explico. Pero, claro, si estás ya dejando un escalón fijo, no consigues el propósito de esa compensación fija del transformador, con lo cual necesitas algo que inhiba o te descuente dicho escalón que estás introduciendo para hacer este tipo de aplicación, ¿vale? Entonces, para eso existe este estado de escalón. Entonces, aquí lo dejaremos en auto, ¿vale? Y los dejaremos todos así, ¿vale? O sea, escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4. Pasamos al siguiente. Aquí es simplemente el display. Si lo queremos ver, que separe automáticamente el porcentaje del contraste y el idioma, ¿vale? Lo podemos cambiar por aquí. Luego esto es la configuración. Antes, como hemos visto en la pantalla inicial, aparecía una barra en este lado, el cual podemos indicar diferentes variables. Entonces, aquí podemos expresar que nos indique en diagrama de barras la potencia capacitiva que está introduciendo. O sea, si es una batería de 4 escalones, pues, ¿cuánta potencia ha introducido el total de la batería? ¿Es un 10, un 20, un 30, un 40%, un 100% de la batería? Pues, no mostraría de esta forma. Aquí lo podemos cambiar. Y aquí podemos visualizar, pues, por ejemplo, que nos muestre la tasa de extorsión armónica en corriente, el porcentaje, o la corriente, ¿vale? Que estaríamos teniendo, si estábamos teniendo media trifase, pues, de cada una de las fases. Bueno, esto no nos indicaría nada. O otra vez potencia que está introduciendo la batería de condensadores. Entonces, aquí, vamos a dejar aquí, en este valor. Este sería la salida para activar la salida del relé del ventilador, ¿vale? A partir de qué temperatura, o sea, internamente ya lleva un sensor de temperatura incorporado, el cual, pues, podemos decirle que, oye, cuando llegues o superes los 35 grados, activa, dale una salida para hacer la activación del ventilador. Entonces, aquí podemos cambiar el estado. Ponemos aquí. Podemos cambiar, pues, oye, que sí, que cuando supere los 35 grados, dé salida al ventilador o dejarlo en off, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo vamos a poner en on. Y aquí podemos cambiar la temperatura. En vez de 35 grados, pues, yo que sé, cuando alcance los 30 o los 40 grados, un punto óptimo que nosotros conseguimos como para que active dicho ventilador, ya que uno de los factores que influye mucho en la vida útil de los condensadores es precisamente la temperatura, con lo cual es muy importante disponer también de sistemas de refrigeración o ventilación forzada para dicha batería de condensadores. Entonces, aquí accedemos. El siguiente. Este sería el corte por subtensión, ¿vale? O sea, cuando deberías de parar la batería de condensadores es cuando se supera un cierto valor de tensión, ¿vale? Entonces, aquí simplemente accedemos. Dice, pues, mira, cuando estés por debajo del 80%, pues, aquí deberíamos de activarlo, ¿vale? Entonces, tenemos esto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo ponemos. Y aquí nos indicaría cuántas veces ha sucedido esta subtensión. Aquí programaríamos la comunicación. O sea, darle el número de periférico, la velocidad, la paridad. O sea, para hacer la comunicación Mobus tradicional de RS-485, pues, aquí podemos hacer la configuración. Aquí podemos hacer el borrado, pues, del número de maniobras, de las energías, etc. Aquí podemos hacer el borrado. Aquí tenemos las diferentes alarmas. En las cuales las podemos configurar. Esto, si os interesa en más detalle, comentarlo en el vídeo. Y puedo hacer otro vídeo explicándoos un poco más el tema de las alarmas. Para no hacerlo muy largo, no voy a entrar. Pero aquí tenemos, en el manual, veréis las diferentes alarmas. E01, E02, E03, por ejemplo, de subcompensación. Pues, aquí puedes decir, oye, sí, muéstramela. O muéstramela y, aparte, activame una sede de arrelé porque quiero enterarme, que suene una sirena o una baliza, por ejemplo, y que me avise que pasa algo en esa batería de condensadores. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, todas las diferentes alarmas que las podemos activar o desactivar, etc. Por ejemplo, aquí una de las alarmas que hemos visto antes que podemos programar sería la de tensión. O sea, cuando superas más de una tensión o menos de una tensión, pues, que te active una alarma. Bueno, aquí tendríamos alarma de COSENOEFI. Esto es muy interesante porque a veces sucede que puede surgir una alarma cuando el COSENOEFI está, por ejemplo, por debajo de 0,95, tal como te marca aquí, que aquí en España sería el límite de penalización. Pero, claro, está por debajo de 0,95, pero, por ejemplo, cuando la estación está parada o tiene un consumo muy, 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 muy bajo, hombre, no es tan preocupante. A mí me preocuparía más estar por debajo de 0,95 cuando tengo, yo qué sé, 800 amperios o esté la fábrica a plena carga. ¿Vale? Entonces, aquí lo que le marcamos es, oye, realmente márcame una alarma cuando esté por debajo de 0,95 inductivo, pero con un consumo mayor de 20 amperios. ¿Vale? En este caso lo podemos ajustar por aquí. Bien, aquí tendríamos la alarma de tasa de extorsión armónica en tensión. O sea, un nivel, digamos, de pre-alarma, por ejemplo, estaría en 5% y una alarma o high que sería del 8%. Aquí es muy interesante porque cuando tú superas este límite de low, lo que va a hacer la batería de condensadores es que no va a conectar más escalones. ¿Vale? Para evitar que no se esté produciendo un fenómeno de resonancia o y no sea él la consecuencia de dicho problema. Y si superas el valor de high, entonces ya el propio revuelo lo que va a empezar a hacer es a ir desconectando los diferentes escalones. ¿Vale? Como medida de precaución porque realmente estás teniendo un problema de resonancia o deberías de mirarlo con más detenimiento el por qué tienes unos valores tan elevados de extorsión en tensión. Esto sería una alarma de tasa de extorsión armónica en corriente, ¿vale? Pero en valor absoluto, ¿vale? O sea, no es el tasa de extorsión armónica, sino aquí, fijaos que pone THDI por I, o sea, en valor absoluto de corriente de residuos armónica, pues dice, oye, mándame una alarma cuando yo supere, pues, los 4, 20, 200 amperios, porque entonces sí que puede ser que tenga un problema en mi instalación con dichos niveles de extorsión armónica en corriente que al final pueden acabar afectando a la propia batería de condensadores. Esta sería una alarma de temperatura, ¿vale? Entonces aquí le marcamos un nivel low y un nivel high. Y aquí también le marcamos una alarma de fugas, ¿vale? Como os he dicho antes, aquí tenemos, aquí voy a ponerle un transformador diferencial, que podríamos coger todo lo que es la alimentación de la batería de condensadores y aquí podemos determinar, oye, si superas los 300 mil amperios, vamos a acceder, o sea, puedes cambiar el nivel de fuga, o sea, puedes poner 300 mil amperios o el valor que tú quieras, es un sistema de monitorización, no de protección, sino monitorización, importante. Y aquí podemos decirle, oye, activame esta alarma, ¿vale? O desactivarla. Y luego aquí le marcamos si queremos que automáticamente te deshabilite o desconecte el escalón causante de ese incremento de nivel de fuga, ¿vale? Y por lo tanto lo deshabilita y no puede existir un mal mayor con dicha fuga, ¿de acuerdo? Entonces, validamos. Vale, esto es una alarma para el número de maniobras. Esto es lo que va haciendo, el regular va contando el número de maniobras que va ejecutando cada una de las salidas. Entonces, esto a nivel de mantenimiento dices, oye, pues cuando yo supere las 5 mil maniobras, oye, avísame o que aparezca una alarma para hacer un mantenimiento preventivo en la batería de condensadores. ¿Vale? Y aquí ya volvemos otra vez a la función plug and play de inicio, ¿vale? O sea, la función plug and play, la relación de transformación de corriente, etc. Entonces, ahora nos faltaría simplemente para validar la configuración, vamos a mantener apretado este botón. ¿Vale? Nos aparece aquí una simulación, o sea, los valores que él tiene y que estima que puede conseguir con la compensación. Y volvemos a apretar. ¿Vale? Y ya estaríamos otra vez ya la batería, como te marca aquí, en función run. ¿Vale? Totalmente operativa. Aquí nos marca una alarma, básicamente porque no tenemos ninguna medida de corriente y por eso nos marca esta alarma. ¿Vale? Pues bueno, eso es todo. Ya sabéis, si tienes cualquier duda, cualquier comentario, lo puedes dejar en el apartado de abajo de este vídeo o en el apartado forniles.es. ¡Hasta luego!